El proceso de selección de los indultables duró 20 días. Se recibieron 916 solicitudes desde diferentes cárceles, de las cuales solo se acogió 9 casos. De las solicitudes de indultos por centro, el 60% corresponde a la cárcel modelo de Najayo Hombres, el 14% a la cárcel pública de La Victoria y un 3% y 2% al resto de los centros penitenciarios del país. César Rafael Lacosta, Luis Alberto Yang, fallecido 4 días después de su recomendación, Ramón María Rondón, Bienvenido Mateo Leiva, Francisco Salazar, Salvador Plasencia, Juan Valdés Jerez, Gerard Dios Evangelista y Daniel Celedonio Marcelo fueron los favorecidos. La rueda de prensa para dar a conocer la información se retrasó debido a la presencia de un virus electrónico. Vamos a solicitar el estudio técnico necesario. Lo bueno es que las informaciones se salvaron y el equipo de la Procuraduría intervino con por el título. Fueron rechazadas las solicitudes hechas a favor del locutor Luis Zapata Sánchez y la realizada por Luis Álvarez Renta a un grupo de 385 correos que incluye banqueros, entre otras. La respuesta que ha dado la comisión es que no aplica, toda vez tiene que ninguno de los casos presentados que se ajustan a los decileros de enfermos crónicos, enfermos graves y tampoco tiene la pena cumplida. También fueron desestimados nueve casos propuestos por la Embajada de Colombia a favor de reos presos por violar la ley de drogas. Fray Jiménez Richardson dijo que el compromiso con la Iglesia fue de que este informe se respetara, por lo que no cree que el presidente Leonel Fernández incluya a otras personas en la lista de indultos. Aguinda González, Informativos, Teleantillas.